El mundo que nosotros vivimos es de humo, caminamos por valles de sombras sin miedo ninguno, Secret Family, los terrícolas. Pobre nuestro que estás en los cielos, mira el cementerio está lleno de ellos, luna llena y entre las tinieblas queda en tu conciencia en los días de guerra. Medianoche se escuchan las voces sombras que te siguen, te andan cazando. Espérame en lluvia de sangre, tu cuerpo en el suelo escuchar lo que hablo. De un tabaco desaparezco siempre visto de blanco, un dale pan y vino y una dola para el santo. Escucha mi canción pa' la gente de mi barrio. Escuchen el sonido en el fondo de mi barrio. Si es que te dicen saca la chamba y dale con la bro. Te tienes de pinta, te vas directo pa' tu aldea. Así cala la plática y demuestra corazón. Venga chamaco, me mando y juega la calma. Siendo la calma, me rindosando. Se quedan con tu alma. Se quedan con tu alma. Venga chamaco, me mando y juega la calma. Siendo la calma, me rindosando. Se quedan con tu alma. Se quedan con tu alma. El más que escribe cabrón y el del bolígrafo de acero. El que siempre anda regí full con la 4-0 en mi combo. No somos payasitos de teatro. De la boca con nosotros y cogen como vestido. No somos payasitos de teatro, tranquilos. Mi mente puede como usted te compro. No hay en el año, vale yo, ni un cumbre. Hay un año de cuatro en mi casa. Tenemos más acá que el mismo arantia. Saludos a que el diámono arromba sin brilla rabia. Mi romania tiene un zambor que la escupe sola. Tiene más muertos caídos de los que se caen en Yola Bayola. No necesito pa' que me escuchen. Y si tienen mis cabezas se ruchen. Estoy muy yo en falla, muy pasos de la raya. Pero que me mame en este con jalece pa' falla. Yo no voy a quitarme. Usted se toma y paga la renta. Las glock las tenemos desde el 1 hasta las 30. Hoy me levanto de la cama tan endemoniado que yo ni me conozco. Muchachito boca floja, yo soy el que lo enrojo. Dilelele. Pastoramos más con diseño de Armani. Las percos se bajan con botellitas de Dasani. Peines largo, corto. Le me están, yo siempre porto. Te la pongo entre las cejas y otro mundo. Te transporto un mes después de mayo. Estoy macheteado, está preso el gallo. Le juré que iba a pegar y mi promesa, yo no fallo. Ustedes no le meten más. Solido está mi guacamayo. Tengo un palo 4-7 con 100 balas en el tallo. Alexi, pa' que sepan, mamá, bichos. Grapera o meta en calle a ver qué bichotitos se me alteran. Toca en mí, me voy a encargar que hasta suma y se mueran. Desde el mapa montatillo, las dalias hasta Quintana están de moda. Los peines de tambor y de banana. Oiga, chamaco. Oiga, la calma, siendo la calma, regresando. Se quedan con tu alma. Se quedan con tu alma. Y a todo el mundo tiene una pieza. A veces pienso y me da tristeza. Que con ella tenga que evitar dolores de cabeza, boca floja. Sabes que donde quiera que te coja. Te voy a coser la boca, te la voy a pintar de roja. Un jolete que dice que los problemas eviten. O tiene un colpamoso y tu cara te la derrite. Te leo, a veces pienso en ustedes y me río. Que si esto fuera el pesto, yo sería el cacerito. Río en mis ojos y otro mundo me transporté. Me encontré con mi sangre y mi cosa le confesó. A ese enemigo lo partí. A la calle le demostré. Si no es lo como tú llamas, no que ve la luz y fecha. Sica family. Gracias, papá Dios, por darnos vida, por darnos salud. Y cada día más echar pa'lante y hacer música más cabrona. Todos los días hacemos algo más cabrón. Dile, Barber, mi familia, la familia secreta. Malabama, la catástrofe. Alexio, pinche boy. Cari, parándole en la movie. Chichu, el nene de los intras. Bueno, viste en la casa, tú sabes. No duermos mucho, que después tienes mucho tiempo pa' dormir. Cuando se mueren. Rock, guayla. Y, y secret family. Tú sabes. MH, la tal y el mapa. Y cuidado con lo que habla. Nosotros contamos con lo de nosotros también, ¿ok? Te podemos sellar la boca. No pálsame, papi, que pa' acá hay mucho loco también. Y no va a ser corte. Tú sabes que yo soy tu papá. Tú eras muy fanático. El cordillo de Michael Myers en la casa. Lele, la comida secreta, tú sabes. Estamos jugando, estamos en la calle. Alexio, la bestia. El abogacío. Nosotros no grabamos con los que están pegados. Nosotros gastamos y te dejamos pegados. Oíte, bueno mío. The angel. El que los está partiendo en los coros. Y te voy a decir algo. Los dolores de cabeza que yo pasé hoy. Van a ser las migrañas. Que tú vas a tener toda la cabrona vida tuya. Tú eres el terror de los cíperes. Que lo hay bauta. Que lo hay bauta. Que lo hay bauta. ¿Qué le pasas de la cabrona vida tuya? El común 짧aba con cálculo. La cabrona vida tuya. Que lo hay bauta. Gracias por ver el video.